Muy buenos días a todos Bueno, muchas gracias por conectarse Vamos a esperar un minutito más Para que conecte más gente Y arrancamos Muchas gracias Gracias Bueno, muchas gracias a todos Por conectarse en este nuevo webinar El día de hoy Mi nombre es Pablo Sardier Yo soy ingeniero de preventa regional De licencias online Para toda la región de Argentina Uruguay, Chile, Ecuador También algo de Colombia Y me acompaña en el día de hoy Harold Guevara Que es mi compañero también Eco-keeper aquí en la región Buenos días, Harold, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día para todos Como bien dijo Pablo Yo también hago parte de licencias online En cuanto a la ingeniería de preventa Ingeniería de preventa Específica en el ecosistema De Microsoft En lo que sería la región de Argentina Y de Uruguay Perfecto, Harold, muchas gracias Y bueno, estamos en esta nueva sesión de webinar Hoy vamos a hablar un poquito de Microsoft Azure Vamos a hablar un poco de consejos Trucos para aprovecharlo al máximo Vamos a ver también un poco Azure Backup El producto de Backup de Microsoft Y cómo utilizarlo, cómo aprovecharlo Así que bueno, espero que les resulte interesante Los temas que elegimos para ustedes en el día de hoy Bueno, y arrancamos Para hablar un poco de qué es la nube Vamos a hacer un poco la introducción En el día de hoy vamos a hablar mucho de la nube Y lo que hace referencia al término de nube Es que uno puede utilizar los servicios de cómputo De la misma manera que lo hacemos con nuestra computadora local En un recurso que está en algún data center En alguna otra parte del mundo La definición de nube, como lo indica en el slide Es un acercamiento al proceso de datos online escalable Y conectados a una variedad de dispositivos y servicios Esto significa que podemos acceder a la misma información Desde cualquier dispositivo que esté conectado a internet Ya sea una tablet, una computadora o un teléfono celular Y bueno, dicho esto Una solución de la nube tiene tres características muy importantes Como podemos ver acá Tiene que ser veloz, tiene que ser escalable Y tiene que ser económica ¿Por qué veloz? Veloz porque cuando ingreso al portal de Azure Yo puedo desplegar de manera rápida Una máquina virtual, una red O una página web O una base de datos como servicio Si tuviésemos que hacer este trabajo En un ambiente on-premise Primero tenemos que comprar el servidor Instalar el sistema operativo Ponerlo en funcionamiento Y recién ahí confiar el servicio que necesito Como por ejemplo una página web ¿Y por qué es escalable? Bueno, el concepto significa que esa máquina que compramos Ese servidor con esa aplicación Si nos queda pequeña Con los recursos que configuramos Porque está teniendo mucha carga de trabajo Por ejemplo Si es un e-commerce En un Cyber Monday En Navidad O en eventos particulares La cantidad de pedidos se eleva Entonces yo necesito que los recursos crezcan Para no tener un cuello de botella En Azure es muy sencillo Confiar una regla Para que en esos casos Se eleve la demanda de esa máquina Y crezcan recursos Crezcan procesadores Memoria RAM De tal manera que pueda soportar La carga de trabajo Y la persona que está accediendo Ni siquiera anote ese cambio Y nunca el servicio se ponga lento O incluso deje de estar accesible El hecho de que sea veloz y escalable Va de la mano con la parte económica En el modelo de Azure Uno paga solo lo de consume Entonces si es una máquina virtual Y escala en ciertos momentos De pico de demanda Uno va a pagar ese incremento de CPU Memoria RAM Solamente en esos períodos Y luego va a poder volver a la situación normal Para que la factura sea menor Cuando uno trabaja en un ambiente local Tiene que hacer un gasto de servidor Y generalmente esos gastos son grandes Porque uno tiene que estar preparado Para soportar la carga actual Y el crecimiento entonces Que termina sucediendo Uno compra un servidor Esperando un crecimiento de 3 a 5 años Todo eso se traduce a mayores gastos Y por eso la nube es económica Uno paga solamente por lo que usa Y acá como podemos ver en el slide Hoy en día Azure Se encuentran más de 50 regiones En todo el mundo Y yo puedo consumir los recursos De la región que yo desee Por ejemplo Puedo tener una máquina virtual en Australia Y replicar esa misma máquina En el sur de Brasil Para redundancia O también puedo tener una página web en Chicago Y si tengo clientes en Japón Que necesitan acceder También se puede replicar En la región de Japón Para que el acceso de esos clientes Sea más rápido Esto implica que Tener diferentes data centers Y la proximidad de los datos A los clientes finales Es la clave Entonces La idea que Quienes consuman esos datos La velocidad de acceso Sea rápida Escalable Y económica Y acá en el siguiente slide Podemos ver que Microsoft Azure Es un conjunto de Cientos de servicios Que afectan A diferentes tipos de soluciones Podemos tener máquinas virtuales Con discos de estado sólidos O UTA disk Que son los más rápidos En IOPS Podemos tener bases de datos Que puedan crecer elásticamente En diferentes regiones Esto sirve para tener Una latencia baja Y una escalabilidad rápida Hay servicios cognitivos Y de inteligencia artificial Este último año Por la pandemia Creció el servicio de Azure Más de 700% Por servicios que se utilizan Para el trabajo remoto Como Teams O escritorios virtuales De Windows Virtual Desktop O herramientas del tipo Power BI Para análisis de datos Y esto nos da el pie Para el siguiente slide Con los ejemplos De trabajo en Azure Donde siempre mencionamos Azure como complementos De los data centers Hay muchísimas empresas Que hoy en día Ya hicieron su inversión Y tienen su data center activo Y ahí la respuesta de Azure Es cómo podemos ayudar A esas empresas A complementar sus servicios Y extender su data center Como por ejemplo Soportar un cliente En otra región del mundo O soluciones de disaster recovery Para aplicaciones O bases de datos Esto quiere decir Que en el caso de contingencia Cuando el data center No esté disponible Azure pueda tomar El servicio de manera automática Y volver al data center Cuando se acabe la contingencia Servicios de backup Para equipos O bases de datos Como Harrell Nos va a mostrar Más adelante También Azure Nos puede ayudar Para crear nuevos flujos De ingresos Con bases de datos Administradas Para que solo tengamos Que preocuparnos De utilizar bases de datos SQL Y que Microsoft Se encargue De todo lo que hay Atrás de eso Como actualización De la versión Del motor de SQL Del sistema operativo Y el equipamiento Que sirve para esa base De datos Escenarios de Dev y test Para que los desarrolladores Puedan probar Sus aplicaciones Y desarrollarlas Directamente en Azure Y no tengan que usar Infraestructura local Utilizando la nube Para testeo Y producción Y la parte de producción Y recursos locales Con el esquema De pago por uso En la nube Si tengo que probar Cómo se comporta Un software En un ambiente Determinado Por 6 horas Entonces voy a pagar Solamente ese periodo De tiempo Es muy atractivo Esto no solo Desde el punto de vista Económico Sino de IT Ya que no tienen Que utilizar Infraestructura local Como desarrollo De esto BASA Service Uno de los productos Estellas En estos tiempos De pandemia Permite habilitar Ambientes de trabajo Remoto En pocos minutos Para clientes Que tienen que Trabajar fuera De la oficina Y utilizar herramientas O aplicaciones Corporativas Hoy desde nuestras casas Con cualquier computadora Tablet O teléfono Podemos utilizar Windows Virtual Desktop Y trabajar De la misma manera Que si tuviésemos En nuestras oficinas Este servicio Para el personal De IT También Es muy conveniente Pueden implementarlo Rápidamente Y para la cantidad De usuarios Que requieran Ya que es escalable Todo lo que se necesite Y ahora En el siguiente slide Podemos ver Un concepto Que tenemos que tener En cuenta Que es el concepto De responsabilidad Compartida ¿Qué significa esto? Bueno Básicamente Tenemos que entender Cuál es nuestra responsabilidad Como cliente Y cuál es la responsabilidad Del proveedor De la nube En este slide Lo que podemos ver Es según el servicio Que tomemos Ya sea software Como servicio Plataforma Como servicio O infraestructura Como servicio O el ambiente De data center local Hay diferentes responsabilidades En la parte de abajo Podemos ver En la parte física Como el data center físico La red Y los servidores En los tres casos De software Como servicio Plataforma Como servicio E infraestructura Como servicio Es responsabilidad De Microsoft Y entonces Nosotros como clientes No tenemos responsabilidad Ni ningún tipo de control Sobre la parte física Y delegamos Esa responsabilidad Para Microsoft Se encargue De esos data centers Y que sean seguros Estén disponibles Al 100% Y debidamente actualizados Ya en la parte del medio Donde está la parte Del sistema operativo Y el control de la red Aplicaciones De identidad Para un ambiente De infraestructura Como servicio Podemos ver Que es responsabilidad Del usuario Y esto ¿Por qué es así? Bueno Porque como yo Como cliente Cuando doy data Una máquina virtual En Azure Es mi responsabilidad De elegir el sistema operativo Y mantenerlo actualizado O configurar una red O poner las aplicaciones Y manejar las identidades De los usuarios Que van a acceder A ese servidor En el caso De plataforma Como servicio La identidad La aplicación Y la red Es compartida Porque nosotros Como usuarios Y Microsoft Como proveedor Tenemos que velar Como por ejemplo La identidad De los usuarios Que no sea vulnerada Por ejemplo Confirando contraseñas fuertes O utilizando El doble factor De autenticación Como también Las aplicaciones Que estén disponibles Y funcionando En el caso En el caso de software Como servicio Pensamos en un caso De Office 365 Nosotros como usuarios Nos responsabilíamos De la identidad Y el acceso De los usuarios Pero lo demás Se encarga Microsoft Es decir Que esas aplicaciones Que estén funcionando Siempre Que la red Que usa esas aplicaciones También está operativa Y también la parte De el sistema operativo Y acá vamos En la parte superior Un punto muy importante Antes que nada Que tenemos que tener en cuenta Es que para todos los tipos De implementación En Azure Ya sea servicio Como infraestructura El cliente es propietario De sus datos Y identidades A su vez El cliente es responsable De proteger estos datos Y de esas identidades Así como los recursos Y los componentes Que se vayan aprovisionando Por eso nosotros Como clientes Tenemos que proteger Esos datos Y es nuestra responsabilidad Hacerlo Y que tenemos que pensar En tener un backup De la misma manera Que tenemos un backup En nuestra computadora Hogareña También tenemos que pensar En un backup De nuestros datos En la nube Ahí es donde le doy El pie a Harold Donde nos va a hablar Un poco de todo esto Gracias Pablo Sí Ahí está Perfecto Bien Vamos a hablar Un poco Del tema Acerca de Azure Backup Qué es Cómo funciona Para qué sirve Y sobre todo Vamos a hacer Una demostración Ya al final Para que quede Un poco más En detalle Lo que sería Azure Backup Y todo lo que pueden hacer Con Azure Backup Azure Backup Es uno de los Tantos servicios A nivel de Copia de seguridad Que tiene Azure Está por ejemplo Disaster Recovery Si lo han oído Nombrar en algún momento Que es otro Servicio A nivel de Contingencia Obviamente Con funcionalidades Diferentes Este servicio De Azure Backup Lo que permite Es hacer copias De todo lo que yo Tenga En la nube Como también Elementos Que tenga O copias Que se tengan De manera Local O de manera On-premise Quiere decir Que esto Que puedo tener Escenarios En las dos partes Que puedo tener Escenarios Híbridos Tanto en la nube Como en la parte Física Es un servicio Bastante Potente A su vez Que también Es un servicio Muy bueno A nivel de Costo Eficiencia Si se quiere decir Si tienen La oportunidad De ver en algún Momento La calculadora Los costos De acuerdo A lo que quieren Ustedes Backup Hoy por hoy Se van a dar cuenta Que los números No son tan elevados Sirven Para una muy buena práctica Tener lo que sería Azure Backup Y ya lo vamos a ver A nivel de seguridad Y al momento De realizar una copia Está muy bueno Que primero que todo Nos preguntemos Y empecemos A cuestionarnos El por qué usar La copia de seguridad De Azure ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué utilizarla? La copia De seguridad De Azure Primero que todo Una parte muy importante Y es el fuerte De todo esto Y es que El almacenamiento Se realiza De forma automática ¿Qué quiere decir Que se realiza De forma automática? El backup Por ejemplo Arranca en cero Obviamente Y a medida Que uno lo va Utilizando Este mismo backup Va creciendo Según la Utilización Y como todo En la nube Como dijo Pablo Es escalable También Para que tenga La garantía De que Microsoft Se hace cargo De mantener Estos datos Que sean consistentes Y que sean Guardados De una forma Correcta Y sobre todo Coherente Tiene Tiene varias formas De almacenar Estos datos Como lo dice El slide Acá que estamos viendo Tiene el formato LRS O GRS LRS Es Local Redundante Y GRS Es global Redundante Lo que quiere decir Es que Por ejemplo Mucho más fácil Que un ejemplo Cada vez que Ustedes hagan una copia De sus archivos A la nube Microsoft Los está guardando Por triplicado Es decir En tres datacenters Distintos Para que lo sepan Por si no tenían idea Esto lo hace siempre Microsoft Esto lo hace De manera Que lo está guardando Siempre En la misma región ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Que yo estoy guardando Mis datos En el oeste De Estados Unidos O en el este De Estados Unidos No importa Esta misma información Se está guardando En diferentes Tres datacenters En el oeste De Estados Unidos Esto para Assure Backup Y para todo lo que Subas Sirve muy bien Por el tema De garantía A nivel de Seguridad En cuanto a Lo que sería Backup Que estará En datacenters Diferentes En caso de Requerirlo Para ir a Recuperar Esta información Ahora ya lo saben Esto como Como bien dijimos Es de manera Local Lo que viene siendo LRS Ahora bien Existe otra modalidad Que es la GRS Es decir La manera Global Que puedes No solo guardarla Lo que sería Tres veces Sino que se multiplica Por dos Es decir Vas a guardarlo En seis Datacenters Diferentes Haciendo por ejemplo Que estás guardando Tres En el oeste De Estados Unidos Que sería La local Y otras tres En otra región Diferente Por ejemplo Puedo guardar Esos tres En el sur De Brasil Así entonces Si se tiene Esta opción De estas opciones De la local Obviamente Tiene un costo Menor Y la forma Global Para las opciones De darle seguridad A lo que estamos Backup Tenemos Un SLA Totalmente Diferente Y dependiendo Obviamente El uso Que se le dé En cuanto a la información Y en cuanto A la utilización Y lo podemos ver Esto en la calculadora Yo tengo las dos opciones Puedo decirle Cuánto me va a costar De manera LRS O de manera GRS Así que eso Lo podemos saber Este servicio De Azure Backup Es el único Recurso de Azure Para que lo tengan en cuenta Que tiene transferencia De datos Ilimitada Recordemos que Normalmente Con todos los demás Recursos A nivel de Tráfico de red Todo lo que subamos A la nube Es gratuito Pero Cuando queremos Descargar Esto Ahí si nos va a cobrar El tema De tráfico de red Este servicio Como bien dijimos No te cobra La parte De La parte de red Quiere decir Que uno puede Subir Tantos backups Puede recuperar Tantos backups Que sean necesarios Cuantos deseamos Y el costo De transferencia En cuanto al Tráfico De esos datos Siempre va a ser Cero dólares Porque estamos Utilizando el servicio Justamente De Azure Backup Te cobra por Almacenamiento Te cobra por La parte de la gente Si te lo cobra Pero esto Hablando puntualmente En cuanto a tráfico No te lo cobra Agrega también Seguridad Como dije al principio Coherente Si estamos haciendo Un backup De una base de datos O de un file server Bueno Azure Backup Incorpora Inteligencia Para reconocer Qué tipo de archivo Es Y en dónde Lo debería guardar Y la manera De cómo debería Hacer ese backup No se crea De forma errónea Sin que tenga Ningún inconveniente Y después Cuando lo recuperes No sabes Qué es No La parte De Azure Backup Funciona muy bien Como les dije Lo inteligente De este recurso Puedo hacer backup Si quiero De copias de seguridad En largo plazo Puedo hacer copias De backup De 5 De 10 De 15 De 20 años Que muchas veces En las empresas Lo solicitan Sin ningún problema Ahora nos vamos a enfocar En algo más técnico De Azure Backup Que es una Una estructura Un poco Lo que estamos viendo Acá un poco Más rápida Pero para que se entienda El esquema Que estamos viendo De cómo funciona Azure Backup Se hace por Por pasos Que estamos viendo acá Estamos viendo El paso número 1 Generalmente Es registrarse Tanto en el servicio Como en la nube Eso también Lo vamos a ver ahora Al finalizar En una pequeña demo El paso 2 Es instalar el agente Si es que queremos Proteger por ejemplo Un servidor De manera local Una PC O una aplicación También Funciona con System Center El paso 3 Registra Esos agentes Es como la nube Para que la nube Sepa básicamente A quién le pertenecen Esas máquinas El paso 4 Es el respaldo De la información Ya comprimida Y encriptada Y para terminar El paso 5 Ya sería la recuperación De esa información A otro destino O al mismo destino Es decir Que yo puedo Recuperar un backup A un servicio Distinto Al que tenía Esto en modo De recuperar La información Si llegamos a tener Algún inconveniente También vamos a hacer Una demostración rápida De cómo sería Recuperar Esa información En cuanto al Backup Que se haga También A tener en cuenta Justo en este slide Y muy importante Al momento de trabajar Con Azure Backup Es que trabajas Con una llave Esta llave Es muy Muy importante Que lo sepan Es una llave Única Que puede usarse Para lo que sería La recuperación De los datos Porque Los datos Se encriptan Cuando están viajando De manera local Y se mantienen Así siempre Hasta que lleguen A la nube Ni siquiera Microsoft Tiene el poder De saber De poder abrir Por así decirlo Con otra llave Esta información Así que es muy Muy importante Que sepan Que esto Viaja Primero encriptado Y que la información Se puede abrir Y lo podemos configurar Por medio de la llave Así que Es importante Que tengamos en cuenta Que esa llave Es el inicio De la administración Y también Una forma De poder De demostrar Y darle La administración A una persona Responsable Por así Por quien dice Y saber Que también Existe un recurso En Azure Si es que lo queremos Utilizar Para guardar Esta llave Que se descarga Por ejemplo Lo que sería La K-Vault Directamente Que también lo vamos a ver Más adelante Y estar completamente Segurizado De acuerdo De acuerdo a lo que Se quiera resguardar Que es lo que Estamos viendo En la columna De la derecha Que dice Granularidad Esta tabla Qué componente De servicio Para hacer El backup Algunas Obviamente Lo que estamos Viendo acá Son también Ventajas En cuanto A los componentes Limitaciones Muchas veces Depende Si quiero guardar Archivos O carpetas De una máquina Completa Para que sepan Hay diferentes Formas De poder hacer Eso Y cómo se utiliza Y qué Debo utilizar Bueno Esta tabla Muestra en detalle Cada una De esas funcionalidades Por ejemplo Si quiero Solo archivos O si quiero La parte de carpetas No hace falta Hacer un backup Completo Para el servidor Se puede hacer Solo Con el agente De Azure Backup Que es lo que Estamos viendo Arriba En el primer Componente Esto es simplemente Para ver La evolución Del servicio En cuanto a Lo que serían Las limitaciones Con este armado Y en detalle Obviamente Cuadro por cuadro Esta presentación Va a quedar a disposición De todos ustedes Si se lo están preguntando Y les va a ser enviada Para que puedan verla En detalle Punto por punto Y tengan en cuenta Estos datos Por ejemplo Yo quiero Hacer un backup De Windows Server Entonces Con cuál De los elementos Que tiene Ahora Azure Backup Lo puedo hacer Lo puedo hacer Con el agente Copia de seguridad Que es lo que Estamos viendo acá Si tuviera Un System Center Data Protection Manager También Lo puedo hacer Si quisiera poner Un server Dedicado De seguridad Lo podría hacer Perfectamente Sin ningún problema Como pueden ver Lo que sería Una copia de seguridad Cuando se refiere A una Extensión De una Máquina virtual Solo se puede realizar Con las máquinas Virtual de Azure Tanto Linux Linux como Windows Y utilizar Lo que sería El agente De la propia nube Para obviamente Estos casos Específicos Pero bueno Esto es una forma Más sencilla Para ir revisando Siempre acorde A la necesidad Este cuadro Esta matriz En cuanto a los ejemplos También para que lo tengan En cuenta Que serían los sistemas A trabajar Ya que es bastante Sencillo Al momento De ver Ahora vamos A ver Una serie De preguntas Frecuentes Que seguramente Se están haciendo Y que son Hoy en día Las que más Son recurrentes Una pregunta Que muchas veces Nos hacemos Es Bueno ¿Qué recursos Admite Azure Backup? O si puedo Backupar todo Bien Hay un listado Hay un listado Importante Que tenemos En esta presentación Que repito Van a tener Todos ustedes Que les será entregada Y enviada En su casilla De mail Conjunto con la grabación De esta webinar Pero para que sepan Hay recursos Más comunes Que se pueden hacer Backup Está por ejemplo El backup De las máquinas virtuales Justamente Backup de cargas De trabajo De SQL Se pueden hacer Backup de Máquinas de Bingware Del entorno local Para que lo sepan Pero hay También la invitación De que vean El hipervínculo Que hay en esta presentación De recursos Admitidos Te sale un listado De los recursos Que están Obviamente admitidos En cuanto al servicio De Azure Backup La siguiente pregunta Que nos estamos haciendo Como una pregunta Frecuente ¿Qué es un almacén De Recovery Service? Gran parte De la respuesta La vamos a ver Al final De esta presentación Que vamos a desarrollar Una demo Acerca de esta solución En uno de los Slides Anteriores Que vimos En las fases De lo que sería El desarrollo Como tal De la solución Para el tema De Azure Backup Acerca del servicio En la nube Que queremos implementar Estaba lo que Justamente Que habría que crear Al principio El almacén De Recovery Service Entonces cuando Uno quiere dar de alta El servicio en la nube Lo que hace En pocas palabras Es dar de alta Un servicio De Recovery Service Y ahí En Recovery Service Es en donde Se configuran Todos estos agentes Se configuran Los servidores Se configura El sistema De Center Protection Managers Para que todo Lo que tengas que ver De manera local O de manera En la nube Vayan Y tengan Lo que sería Una convergencia Que cumpla Obviamente Con todas las políticas De Azure Backup Acá va a estar Todo lo que vimos Del tema De copias De LRS Va a estar Todo el tema De copias De GRS Va a tener El tema Del tráfico Que no lo va No lo va a contar En el sentido De que no nos va a costar Va a tener Todo lo que sería La parte de implementación Acá también Si se fijan En esta pregunta Hay un hipervínculo Muy importante Cuando tengan En esta presentación En donde les va a entregar Aún más detalle De todos los elementos A tener en cuenta En cuanto a lo que sería El almacén De Recovery Service Otras preguntas frecuentes Que encontramos Por ejemplo Azure Backup Admite el control De acceso Basado en roles Y esto es muy Muy importante Y lo que hace Azure Es que Puede haber Varios usuarios Y no siempre Todos los usuarios Tienen que tener Permiso Para hacer el uso Del mismo Y obviamente Lo que sería A nivel de criticidad De la información Que obviamente Tenemos que Tenerlo en cuenta Como lo vimos En el slide Que mostró Pablo De responsabilidad Compartida Nosotros Somos Responsables De toda la información Así que Con el tema Del control De acceso Basado a roles Yo puedo darle permisos A un solo usuario Un permiso Que ya sea establecido Y que esa persona Sea la única Que administre Que gestione Todos estos backups Otros usuarios Podrán ver Que el recurso Obviamente Está dado de alta Que existe Que está en el tenant Pero solo uno Va a poder tener El control Va a poder tener El resguardo Así que Esto Para que lo sepan Es posible Gracias obviamente Al control De acceso Basado en roles Que yo quiera asignar Y el ejemplo De una sola persona Pero yo puedo Granularizar El tema De los usuarios Y también El tema De los permisos Junto a los roles Una pregunta También Muy común Que se confunden Un poco En lo que es Azure Backup Y Azure Site Recovery Bueno Si bien son dos servicios Que sirven Para hacer Contingencias Son dos escenarios Completamente Diferentes Pueden perfectamente Relacionarse La respuesta Es sí Se pueden relacionar Pero dependen Justamente De lo que sería La necesidad Azure Backup Por ejemplo Permite hacer copias Diarias De una máquina Virtual Una vez por día Supongamos Entonces Una vez por día Voy a tener una copia En mi máquina virtual Gracias a Azure Backup En cambio Azure Site Recovery Lo que hace Es una copia Día de recuperación Cada cinco minutos Cada cinco minutos La lógica Sería Bueno Si tengo Esto Entonces Voy a irme Con Azure Site Recovery Porque me está haciendo Una recuperación Cada cinco minutos Está bien Vas a tener Cada cinco minutos Hasta cinco minutos De pérdida Que puedo llegar a tener Pero primero que todo Azure Site Recovery Tiene una cierta Complejidad Totalmente Diferente A nivel de Implementación Tiene otro Precio Completamente Diferente A lo que sería Azure Backup Y esa complejidad Obviamente Va atada A la necesidad Específica Y no siempre Voy a querer Necesitar Una recuperación De desastres Cuando puedo Trabajar cómodamente Con un Azure Backup Que pueda ser Un backup Diario Por ejemplo O dependiendo La criticidad De datos Que voy a tener Siempre y cuando Haga un buen Assessment De relevamiento Así que Para tenerlo En cuenta Bien Ahora Ahora vamos a mostrar Una Lo que sería Una 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 mini demo Para que vean la estructura De En cuanto a lo que sería La estructura De lo que sucede Si quiero tener un escenario En donde quiero guardar archivos O carpetas locales O un file server Quiero tener una copia De seguridad Con el servicio De Azure Backup Imagínense que Hoy tengo Un servidor De archivo Y quiero tener Una copia De ese servidor De archivo En la nube Por ejemplo Mis documentos La carpeta De mis documentos Si algo le llegase A pasar A mi computadora Hoy por hoy Pierdo todo eso No tengo acá Pierdo toda esa información De la carpeta De mis documentos Bueno Con este sistema Podría tener una copia De todos esos elementos Y archivarlos En la nube de Azure Simplemente Para que se entienda Un poco Es el Es el paso Que estamos viendo acá El paso uno Arriba Que comentamos En la De la bóveda De recovery service Es lo primero Que hay que hacer Y es una bóveda Que contiene El almacenamiento Que es en donde Vamos a guardar Todos los datos Y vamos a guardar Toda esta información El punto Número dos Serían Las credenciales Que vimos En un slide Posterior A generar la bóveda Serían las credenciales Las cuales Obviamente Hay que descargar Y hay que instalar En las En las máquinas Que queremos Que queremos hacer Backup Acá como sería Como estábamos hablando Del ejemplo Que sería El ejemplo Que sería La máquina En donde está El file server Los archivos O la carpeta De mis documentos Por ejemplo Que quiero resguardar El paso tres Como vemos Se divide En dos Que sería 3A Y 3B La instalación Del agente Del backup En la máquina En sí Y lo que vemos En el paso 3B Sería Registrar Ese agente Ya instalado En la respectiva Bóveda Que previamente Ya dimos de alta Entonces De esta manera La bóveda Reconoce Que hay un agente Ya en la máquina Y el paso cuatro Es hacer ya El backup Como tal Definido En las políticas Obviamente De retención Y políticas También De Cada cuanto Queremos hacer El backup Como pueden ver Es sencillo Si lo queremos Llevar a la práctica No es más De lo que estamos Viendo acá Son pasos sencillos A nivel de Implementación Traído Más Más A tierra Si nos vamos A nuestro portal De Azure Y generamos O damos de alta El recurso De Recovery Service Vault Lo que estamos mostrando En este momento Es el primer paso Estamos viendo Vamos a la opción De dar de alta El Recovery Service Vault Y lo primero Que generamos Es una opción De backup Que estamos señalando Justamente En este slide Una vez Que seleccionamos Backup Azure Les va a preguntar Bueno Qué queremos hacer Con este backup Y por ejemplo Acá Seleccionamos Si lo precisamos Localmente O en la nube Y posteriormente Lo que le vamos a decir Es que prepare El escenario Como tal Para hacer el backup Le damos click A lo que sería El botón De prepare Infrastructure Directamente Cuando se prepara Lo que sería La infraestructura Inmediatamente Lo que nos indica Es que ya Como el agente Está instalado Que vimos En el primer Paso En la primera fase Para poder instalarlo En la máquina Virtual Que queremos Resguardar Y una vez Que lo haya Descargado Por favor Obviamente Hay que tener en cuenta Que hay que descargar Que lo vimos Hay que descargar También lo que serían Las credenciales Que vimos en el slide Como Como el paso Número 2 Así que Ya de esta manera Que está Descargado E instalado El agente Se puede Abrir Lo que sería El agentito Que es lo que estamos Viendo acá Es toda la Plataforma De la gente Y les va A mostrar Esta interfaz Y lo que Van a decir es Registrar el servidor Voy a A registrar El servidor Voy a la acción De Register Server Que aparece En la parte Derecha Nos va a preguntar Obviamente Cuáles son Las credenciales De la bóveda Que también Descargamos Las vamos a Setear Esas credenciales Ya Respectivamente Y una vez Que esté Correcto Los pasos Anteriores El paso De las credenciales Viene Lo que sería El paso Más importante Quizás Y es que Vamos a Registrar Una clave Esa clave Es la que Vamos a dejar Como seguridad Que también Lo vimos Va a tener En este ejemplo La persona Que va a administrar El backup Y esa clave Es específica Si queremos Obviamente Recuperar Algo Para tener En cuenta Si esa clave Se pierde No hay Forma De recuperar Ese backup Por lo que Como dije Ese backup Está encriptado Y la única manera De poder Desencriptar Esa información Es mediante El uso De la clave Así que Para tener En cuenta Hacer esto Con mucho cuidado Y que estemos Seguros Y sobre todo Recordemos Las contraseñas Que estamos dejando Recuerden Y abajo Que aparece Como dato Importante Lo mencionamos Que existe Un servicio De Azure Que puede Almacenar Las claves Que puede Almacenar Los secretos Que se llama Azure Cade Vault Que se encuentra También a disposición Es un recurso Muy bueno Es una buena práctica Para una mayor Seguridad Y funciona Como un servicio Extra Bien Una vez Que agregamos El agente Ya tengo la clave Vean que Que en la plataforma Nos está mostrando Ahora mucho más Información La que teníamos Al principio Que mostramos Dentro de las opciones A la derecha Podemos observar Que podemos Empezar A generar El backup Y empezamos Por ejemplo Con la opción De schedule Backup Por ejemplo La opción De schedule Backup Y vean Que acá Básicamente Podemos agregar Los archivos Y las carpetas Que queremos Resguardar Nos permite Agregar ítems Y también Que ítems Queremos excluir Posteriormente Nos va a Preguntar Por cuánto Tiempo Específico En cuanto A lo que sería Lo que estamos viendo Acá Por ejemplo De Azure Backup De archivos Y carpetas Como les dije Nos permite Hacerlo Hasta tres veces Al día Para tenerlo En cuenta Con el agente Lo podemos hacer De esa manera Y podemos Tener la información De lo que sería La retención Porque lo podemos Tener por días Lo podemos Tener por semanas Lo podemos Tener por meses Y lo podemos Tener por años También Así que Para que puedan Para que lo sepan La retención A largo plazo También En este slide Lo que estamos viendo Es que justamente Se puede hacer Inclusive Si lo queremos Por diez años Lo que Vamos a A decir De Azure Backup Que quiero terminar Esta parte Es el Type Que de manera Lamentablemente Arriba Como estamos viendo En la parte izquierda Que dice Online y Offline Lamentablemente En Latinoamérica No tenemos Disponible Las opciones Que estamos viendo Acá al final De utilizar El Azure Databox Por ejemplo Ni de transferir Haciendo un sync Por el momento Estas opciones En Latinoamérica No están habilitadas Así que Todo lo que Vamos a hacer Es en modo online Todo va a pasar Por internet Le damos Después de hacer eso Una configuración Como dije Más puntual En cuanto A la parte De backup Si quiero hacer Un backup A las 12 de la noche Acá lo voy a poder Configurar Fíjense que En la parte derecha Abajo Me está haciendo Un resumen De todo lo que yo Configuré De lo que yo seleccioné Y de los archivos Que yo quise Resguardar Me va A hacer Un pequeño Resumen De lo que está Para 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 hacer Backup A las 12 de la noche Todos los días Con una retención De 7 días Es decir Que va a guardar 7 copias Una vez por día Al octavo día Es decir La primera copia De la siguiente semana La copia Lo que va a hacer Es que se va a solapar Si trabajamos Con estas reglas Obviamente Que configuramos Y que se hará A través de Lo que sería Online Que es a través De internet Y con esto Cerramos Lo que sería La configuración De Azure Backup Y para finalizar Le voy a dar el paso A mi compañero Pablo Zadier Lo que vamos a hacer Es una demostración Como tal De la plataforma De Azure Para la recuperación De estos archivos Esta información Pablo nos va a mostrar El portal de Azure Ya más puntual Con esos puntos Que vimos Y va a hacer Lo que sería La recuperación De los datos Pablo Perfecto Gracias Harold Bueno Vamos a Hacer el pase Así Pueden ver Mi pantalla Ahí bueno Avísenme Si Avísenme Si pueden ver Mi pantalla Ahí está Pablo Perfecto Bueno Acá en la pantalla Pueden ver Que está La gente De Microsoft Backup Vamos a abrirlo Y una vez Que ya lo hago Porque ya lo tengo Instalado Y ya hice Toda mi Configuración Como nos gusta Bajarlo Ya registro El servidor Y armé Un schedule De backup Y bueno Ya elegí Unas carpetas Para hacer Mi backup Ustedes pueden ver Acá de la izquierda De que ya hay Trabajos de backup Que fueron completados Si Hay algunos Que de hecho Fallaron Porque la máquina Porque la máquina Estaba apagada Ahora lo vamos a ver En el portal Que también Nos va a alertar Pero Que es lo que pasa Acá Bueno Yo lo que quiero Justamente es El backup Ya lo tengo Hecho Ya tengo Backups Que están Realizados Ahora yo Quiero Recuperar Otro servidor En caso De que elija Otro servidor Tengo que justamente Tener las credenciales De la bóveda Pero Vamos a elegir La opción De recuperar Este servidor Esto es algo importante Porque también Lo que nos permite Es que en caso De que esta computadora Se rompa O que directamente No funcione más Yo puedo simplemente Instalar el programa De backup Si tengo las llaves Correspondientes Como nos explicaba Harold Puedo recuperar El backup En otra computadora Entonces puedo Tener esos archivos Y esas carpetas De la misma manera Que tenía En la computadora Donde se backupearon Entonces bueno En este caso Voy a elegir Esta computadora Y acá lo que me permite Es recuperar Archivos o carpetas O un volumen Ya entero Con el backup Que yo hice Voy a elegir Volúmenes Digamos voy a elegir Archivos individuales O carpetas Y fíjense acá Que es lo que pasa Cuando yo Elijo recuperar Archivos y carpetas Acá lo que va a hacer Es Me va a seleccionar El volumen Y a donde Es donde yo quiero Recuperar esos datos En este caso Le voy a decir Quiero recuperarlo En esta computadora En este disco C Y acá lo que me permite Es elegir Bueno Cuál En qué tanto tiempo Atrás Necesito ese backup O sea yo puedo elegir De todas las sesiones De backup Que yo tenga Puedo elegir La más conveniente Y las que yo necesite En este caso Bueno acá tengo Backup del día de hoy Tengo backup del día de ayer Y puedo elegir Bueno Cuáles fueron El backup particular Que yo quiera restaurar En este caso Voy a elegir El último backup Del día de hoy A las 11 y 11 Que hice el backup Y acá tengo la opción Fíjense que acá Lo que dice Es montar Esto que va a hacer Cuando yo hago clic Acá en montar Esto automáticamente Lo que va a hacer Es Me va a traer Esos archivos Y carpetas Que están restaurados En Azure Me lo va a montar Como un disco En mi computadora Entonces Esto es muy conveniente Porque lo que me permite Es Al ser un disco Montado en mi computadora Acá podemos ver En mi computadora Yo tengo mi disco C Y ahora cuando Se monte ese disco Lo voy a tener Como una Unidad extraíble Como si fuese Un pendrive Por ejemplo O un disco portátil Ahí ya voy a tener Mis archivos y carpetas Disponibles Para recuperar Y esto bueno Tarda Tarda Uno o dos minutos Para montar Y lo que va a permitir Es elegir Bueno Cuál es el archivo Cuál es la carpeta Que yo quiera Recuperar Y La manera de hacerlo Es tan simple Como Arrastrar Y pegar Y llevármelo De un sitio a otro Como si fuese Que esté montando Un pendrive O que esté montando Una unidad extraíble Y hago el mismo manejo Puedo Recuperar De esa manera El archivo Que yo estaba buscando Y acá ya me lo montó Me dijo Bueno Te lo acabo de montar En un disco E Esto lo vas a poder Recuperar En tu disco C Y acá lo que me está diciendo Es Este Este disco montado Acá lo podemos ver Que es una unidad E Lo tenés disponible Hasta las 18 horas Del día de hoy En caso de que vos Quieras recuperar Ese backup Y que necesites Más tiempo Vas a poder tener Hasta un máximo De 7 días Para recuperar Ese archivo Eso tiene sentido Porque a veces Yo tengo archivos Que son muy grandes Y no me alcanzan 6 horas Para recuperarlo Entonces En caso de que yo quisiera Podría tener Tiempo adicional Para completar Ese trabajo Y acá como pueden ver En mi computadora Se habilitó El disco E Que si hago clic ahí Voy a ver Todo el pad completo De todos los archivos Y carpetas Que yo Backupé Que en este caso Backupé Una carpetita De backup Que puse en mi texto Y tengo archivos Algunos PDF Que puedo recuperar Y si yo quisiera Recuperarlo Es tan simple Como tomo el archivo Y lo copio Y lo arrastro Y lo recupero En mi disco CE En mi escritorio Onde yo quiera Y una vez que ya tengo El trabajo listo Que ya recupere Lo que yo necesitaba Recuperar Hago clic en Unmount Entonces Automáticamente Me desmonto La unidad Y ya tengo Mis archivos Recuperados De manera muy sencilla Y bueno Esta es la manera De recuperarlo Lo que podemos ver acá Lo que les quiero mostrar También es Cómo se ve esto En el portal de Azure Acá en el portal de Azure Como decía Como les explicaba Harold Tenemos que tener Un almacén de recovery service Que yo acá lo tengo ya creado Si entro a este Almacén de recovery Que en este caso Se llama Bóveda demo Puedo ver Que este almacén De recovery service Tengo copia de seguridad Y tengo site recovery Las dos soluciones Que nos comentaba Harold Vamos Al copia de seguridad Mi copia de backup Acá lo que puedo ver Es que este almacén De recovery service Tiene un elemento De copia de seguridad Y acá podemos ver Cuántos Cuántos torres Estoy consumiendo En la nube Que en este caso Cuando yo lo configure Elegí Configurarlo de manera local Por defecto Me lo configura Y me lo Me lo vacapea De forma Geo redundante En este caso Yo digo Bueno Lo quiero recuperar solamente Y lo quiero vacapear De manera local Para que justamente Los costos sean más Más económicos Y acá lo que podemos ver Es que Puedo ver Que tengo Mi backup Configurado Si hago clic En mi backup Puedo ver Que tengo Un backup De Azure Backup Agent Que es El agente Que vimos antes Acá tenemos Los otros tipos De backup Que podemos elegir Que podemos Backupear Digamos Una máquina Virtual en Azure Un backup server En Azure En este caso Yo backapeé Y elegí Backapear Un computador Si hago clic En el backup Que tengo configurado Acá podemos ver Digamos Todos los datos De este backup Me va a decir Bueno Cuántos Backups Tengo Históricos Totales En este caso Tengo 6 Cuál fue El más antiguo Y cuál es el último Y el más antiguo Puedo ver Todo el detalle De cuántos Cuántos backups Tengo Restos Digamos Backupeados En Azure Y cuál es La salud De ese backup Si los backups Se completaron Si los backups Fallaron Acá como podemos ver Si vamos más atrás Podemos ver Que hay algunos backups Que fallaron Porque bueno Justamente La máquina Yo había confiado 3 backups Durante el día Y la cómpu La tenía apagada Entonces Hubo backups Que acá podemos ver Que son críticos Donde en ciertos Horarios Los backups No pudieron Realizarse Entonces Esto es algo Nuevo Que también Está dentro Del scope De Azure Backup Donde ya también Tenemos Digamos Podemos configurar Alertas de backup Justamente para que Cuando pase esto Cuando el backup Falle de alguna manera Me genere una alerta Y que me notifique Por mail Y que me informe Si el backup Falló O digamos De alguna manera O algo pasó En ese caso Yo también Ya estoy Sobre alerta Para Para bueno Justamente Actuar Acorde a eso Y bueno Esto era un poco Lo que quería mostrarles Yo acá En mi backup Digamos Tengo Tengo ya Las políticas De backup Como nos comentaba Harold Esto está De manera automática Yo ya lo tengo Esquedulado Que lo hace Una vez por semana En mis archivos Y carpetas Entonces Ya una vez que lo tengo Esquedulado Simplemente me desentiendo Tengo trabajo Con mi computadora Y esto funciona Todo de manera Background Ya automáticamente La gente Se encarga De hacer el backup Y hacer todo su trabajo En el schedule Que yo le configure Y bueno En caso de que yo requiera Lo puedo recuperar De manera muy sencilla Como pudimos ver recién De montar Una unidad En mi computadora Y arrastrando Ahí los archivos Y carpetas Que me interesan Lo recupero De manera muy sencilla Así que Esto es un poco Lo que queríamos mostrarles En cuanto al funcionamiento De Azure Backup Como pueden ver Es muy sencillo Implementarlo Y es muy sencillo Configurarlo Así que Si queríamos ver Si hay más preguntas Harold Sí Pablo Vamos a responder Algunas preguntas Que hay Una pregunta Que nos hacen es ¿Puedo restaurar Un backup En otro equipo? Digamos Que un equipo Se dañó Y quiero Restaurar La data En un equipo Nuevo La respuesta Es sí Sí justamente De hecho Fíjense que En uno de los slides Que vimos Tú puedes decidir Por así decirlo O cambiar la configuración Dentro del almacén De Recovery Service Vas a poder decidir En dónde vas a querer Hacer el backup Y a dónde lo quieres Destinar Así que eso Sí es posible Exactamente Hay otra pregunta Que nos hacen Pablo Dice Acá ¿Se puede hacer Backups En Azure De un SQL On-premise? Sí Sí La respuesta es Sí Se puede hacer El backup No con esta gente Pero se puede hacer Un backup Con una base De datos De SQL Y mantener La consistencia De ese backup Sin ningún problema Sí Exactamente Otra pregunta Que nos hacen Es qué pasa Si se pierde La conexión A internet Al momento De realizar La copia online Como dijimos Que solamente Va a ser online El agente Intenta Nuevamente Realizar la copia ¿Se puede configurar Alguna alerta De notificación Por mail? Sí Sí Se pueden generar Alertas Digamos El agente No va a intentar De vuelta Digamos En este esquema De backup Se puede configurar Tres veces Por día Y en este caso Si falla En algún momento Porque estaba pagado Porque directamente No pudo Porque se cortó Internet Lo va a intentar En el próximo Momento del schedule Y se puede generar Una alerta Justamente Para que Cuando eso pase Si llega a fallar Por algún motivo Me notifique por mail Eso se puede confiar Desde el portal De Azure Exactamente Así es Vamos a Pablo Perfecto Bueno Muchas gracias A todos Por haber asistido Y bueno Espero que les haya Resultado útil Esta charla Y digamos Que también Digamos Esto pueda ser El puntapié inicial También como para que Pueda cuestionarse Digamos Si están haciendo Algún backup Si están haciendo Algún resguado De su información Y que Digamos Podamos De alguna manera Ayudarlos Para cotizarle También Este servicio Para que Bueno Como pueden ver Para implementarlo Es muy sencillo Entonces Digamos Estamos a disposición De ustedes Para ver los casos De negocio Y en ese caso Cotizarles Y bueno Ayudarlos Para implementar Este servicio De Azure Backup Exactamente Así es Así que bueno Pablo Muchísimas gracias Por la invitación A esta webinar Gracias a todos ustedes Por el tiempo Y cualquier consulta Cualquier tema Que tengan Con respecto A este tema Y otros A nivel de Azure A nivel de Windows De Microsoft De todo el mundo Ofimática Y todo el ecosistema Microsoft Simplemente Por favor Les recomendamos Contactarse Con su ejecutivo De cuenta Delictamente License Online Y ahí vamos a estar Nosotros El equipo de Ingeniería de Preventa Obviamente Perfecto Muchísimas gracias Harold Y bueno Que tengan un buen día Buen día para todos Ustedes Que estén bien Hasta luego Hasta luego Y bueno Y bueno Que estén bien Y bueno